Música 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 Ritmos del brazo loco, chelito seco Música 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 Miguel Rodríguez, familia Chávez, familia Ombéca, Radio de la Ley 87.9, el Nacho en el Antiguo, la famosa Marín, Andalegas, Especa Digital. ¡Migas! 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 ¡Migas y publicidades! ¡Las! ¡No terminan las esas! ¡Somos las pequeñas soles! ¡Tienes chusquitas! ¡Guandis! ¡Manditos! ¡Chicos Marlos! ¡La manganera de lujo! ¡La organización de Almarín, Timoricho y Amado Oscarín! ¡Conchito! ¡Donacus de Hidalgo! ¡Manditos canchotos de Guamanta, gracias! ¡Ya nos vamos, gracias! ¡Buenas noches, buenos días! ¡Buenas! ¡Migas! ¡La búsqueda por él! ¡Vuelve a él! ¡Checo Nuchos los Lutas! ¡Y por eso pienso que eso! ¡Parnandecani, el rueda! ¡Lucho y polinesios! ¡Vamos, por eso! ¡Aguезulismos! ¡Publicidades, gases! ¡Goc servantinos! ¡Quieres como chitas al padrino! ¡Quieres que para él! ¡Aguaz! No quiero cuidarte el corazón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!